Arriba, hoy es 31 de diciembre. Quería que estuviera todo más lindo, porque ahí viene mi nieta. Viene mi hija con los chicos. ¡Ey, se te va a salir el corazón! ¿Cómo es que la dicen? La iras y más. ¡Mamá! ¡Te va a agarrar el año nuevo en el baño! Cuando nos volvemos, nos volvemos estúpidos. Mañana será un nuevo año y puede ser una vida nueva. Solo depende de nosotros.